Los alumnos quienes recibieron el curso DARE para la prevención del uso, abuso y consumo de drogas durante una semana afirmaron que fue una linda oportunidad. Ellos indican que los oficiales les brindaron las charlas, los aconsejaron y les informaron sobre lo que tienen que estar atentos. Bueno, como prevenir las drogas, como evitar el bullying y más que todo como reportar el bullying a las autoridades de la escuela y muy bonita la actividad, me gustó mucho, con la oficial aprendí bastante de todo, de todo un poquito de la comunicación entre insegura, segura, como son las personas demandantes, los acosadores, todo eso y eso es muy bonito. Realiza la fuerza pública. Hay que tomar buenas decisiones, saber que las drogas son malas, aprender a tomar buenas decisiones en la vida porque yo ya casi voy para el colegio y ahí es donde más se da este caso, que me va a sacar las cosas del estudio, que es esto y entonces tengo que aprender a tomar buenas decisiones para seguir adelante y para decir no a las drogas. Que para nuestro futuro no hay que estar con las drogas y que el oficial nos ha enseñado muchas cosas sobre cuando él estaba en operativos. ¿Cómo qué cosas se ha aprendido? Cuando él estaba en helicópteros de guerra, tanques y aviones. Aprender a decirle no a las drogas porque mucha gente se ha morido por causa de las drogas. ¿Qué mensaje le daría usted a los jóvenes? Que no consumieran drogas ni alcohol. En este proceso de capacitación participaron 30 oficiales fuera del cantón generaleño, como también recibieron apoyo de efectivos de Pérez Celedón. Aproximadamente 30 oficiales trabajando solamente que vinimos de diferentes partes del país, más todo el contingente que se encuentra aquí en Pérez Celedón, unidades y demás que ha sido un conjunto con fuerza pública, con el organismo de investigación judicial y en el caso de nosotros también y los compañeros de la DEA que están por acá también. Las experiencias fueron interesantes según indicaron, pues muchos centros educativos estaban ubicados en zonas rurales. Ha sido una situación, pues muy, una experiencia muy bonita en la parte personal, dado que en la comunidad en que me encontraba el autobús solamente entra dos veces a la semana. Son niños que totalmente viven en zonas totalmente rurales y esto no significa que no estén siendo atacados por alguna situación de drogas o problemas por violencia intrafamiliar u otras situaciones. Entonces esto lo que ha traído es una gran experiencia personal. Cabe indicar que también los jóvenes participaron en actividades deportivas y culturales como opciones para tener estilos de vida saludable y además en actividades productivas.